Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario a la Puerta Milenaria continuamos la historia, estamos con Mario y Cups y vamos a buscar a esta pareja de novios pero ya tienen que estar ocultos en algún lado de vía viciosa y esto ¡Ahh! ¡Oh! ¿En el puerto? ¿Dónde está el puerto? ¡No me acuerdo bien! ¡Esto es el puerto! ¡Uuuh! Ah, eres Mari, ¿verdad? Es suerte encontrar a alguien tan famoso como tú en un lugar como este. En ese momento me gusta hablar contigo. Me llamo ayer, si estoy pensando en ir al desierto a ese coso que a buscar petróleo. Empecé a ir a hacerme rico de golpes, ¿verdad? ¿Y por qué le ha llegado el momento? Yo no tengo dinero suficiente. Me pregunto si podrías prestarme algo de dinero. Hombre, me he inventado 100 monedas. No tengo. Ya, en fin, es una lástima. ¿Qué le vamos a hacer? Los monos yo seguiré aquí y si cambies de teléfono ya sabes dónde encontrarme. Bueno. Aquí estáis, parejita. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿No? ¿Que mi padre te ha pedido que nos busques? ¿Qué hacemos, Fabricio? Mi padre nos ha encontrado. ¿Tampoco que faltaba para que llegara el barco? Señorita Palmira, no creo que deberíamos hablar de nuevo con su padre. Ni se te ocurra, Fabricio. No sabes ni lo que te espera si lo hacemos. Señorita Palmira, si hablamos con mi jefe seguro que entra en razón. Fabricio, ¿me quieres? Por supuesto que sí, más que nada en este mundo. Entonces huyamos hasta el fin del mundo. Señorita Palmira, ya nos han encontrado. Es inútil huir. No te preocupes, el amor se hace más fuerte cuantas más barreras le ponen. Y nadie sabe. Me va a impedir que te siga amando, ni siquiera mi padre. ¿Ya lo has oído? ¿Le podrías decir a mi padre que no nos has encontrado? No. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Acaso no tienes sentimientos? ¿Os conseguirás llevarlos ante mi padre? No nos moveremos de aquí. ¿Qué hago? ¿Se los digo al padre? ¿Dónde llegas a mi padre? Estoy haciendo. Vale, voy a decirse al padre. ¿Qué hacemos, Mario? ¿Será mejor que se los llamamos a Forestone? No me apetece en nada la idea de acabar como pasto de los peces. Debes de hacérselo. Pero estaba aquí. Hostia, ¿dónde era? Era la casa de la otra, tío. Era la tienda. ¿Eres tú? ¿Y bien? ¿Has abrigado dónde están? Sí. ¿Así que los viste en el puerto de Vía Guicioso? Ven, trabajo. Te daré el billete de dirigirlo como te prometí. ¿Lo habéis oído? Están en el puerto. Tráemelos. Espera. Están en el puerto de Vía Guicioso. Pues mira. Jefe, lo siento mucho. Fabricio, para asmucar tu traje. Papá, él no tiene la culpa. Fui yo quien lo convenció para que nos pulgáramos. Fabricio, quería regresar y hablar contigo. Jefe, me da igual lo que me ocurre. Pero se lo ruego. Perdona, señorita, palmiro. Papá, la culpa es mía. Si alguien tiene que recibir un castigo, esa soy yo. Jefe, asumo mi responsabilidad. Papá. Jefe. Basta ya. He tenido suficiente. Almirad. Estás sacudando con mi paciencia. Y tú, Fabricio. Si me agradeces que haya depositado toda mi confianza en ti. Me has decepcionado. Dejante en paz. No quiero volver a veros. Marchaos a donde os plazca. ¿No es solo lo que querías? ¿No es solo lo que querías? Pues muy bien. Y me traes sin cuidado lo que hagáis a partir de ahora. ¿No te quiere decir, jefe? Gracias, papá. Sabía que nos perdonarías. Le prometo que haré feliz a la señorita Palmiro. Largo, fuera de aquí. Señorita Palmiro, le deseo lo mejor. Bien hecho, Fabricio. Has tenido lo que hay que tener para plantar carajos. Dios, papá. Gracias. ¿Mi billete? ¿Estás aquí? ¿Encontraste a Palmiro de Fabricio? Pero no me imaginé que acabaría de esta manera. En fin, lo prometido es deuda. Aquí tienes mi billete del dirigible. No sé qué no me lo iba a dar, ¿sabes? Mi vino para subirse al dirigible hacia la ciudad Dojo. No he tenido una sorpresa como nunca antes se había visto. Me alegro de haberla pedido. De haberte lo pedido. ¿Qué hará esto? Para el rato de mi vista. Tengo muchas cosas que me hacen pensar. Muy bien. Pues vamos. ¿Por dónde se va? ¿Al dojo este? Arriba, ¿no? Entonces, si queremos, Mario, vamos hacia el dojo. Era al norte, ¿no? Pero por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Qué pinta, ¿verdad? Este dirigible me ha sido dado yo. Necesito un billete para poder subir a bordo. Todo parece estar en orden de ese subir a bordo. Buen viaje. No hay nada para aquí, ¿no? No hay nada. Un billete viajamos para otro. A rentar las mareas. Acto 3. El rey de los luchadores. No hay nada para aquí. Chula 21. No hay nada para aquí. ¡Sí! Muy grande lo es. Hemos llegado a la ciudad del lloramiento hace tarde, como los rama 3 se expandió en el aire. Busquemos de cristal estrellar el armario. Valdito he visto. Valdito. Vamos a salvarla a ver qué hay. Valdito. Hola, aquí te enfadona. Ahora no me suena de nada. Eres un viajero. Yo soy fanático de lucha. Encantado. Y será mi día de suerte y apostaré para el comando. De quien sea su hombre. El arma. Bien, buenísimo. Este es el lugar donde se cogerían todos los artículos del torneo de hoyo. Adelante. Poneos cómodos y disfrutad de un juego bien fresquito. Hombre, coleguilla. ¿Qué haces tú por aquí? Le tengo echado el ojo al segundo morpito que está allí. Se te ocurra mirarla. Ese bigote. Quería haberlo visto en algún sitio. Si quieres, Mario. Tu nombre me suena mucho. No se conseguía esto. No se conseguía esto. Opa, adentro. Ups, mira que tengo una foto. Y... Perritos calientes. Vienes viendo perritos calientes, los mejores de la ciudad hoyo. ¿Cuestan 10 monedas te apetece un crudo campeón? No. Vale, cuando quieras. El cristal tiene que estar dentro. Vamos. Y cotiza. Estoy prensa y todo. Desde el medio, no me dejas hacer mi trabajo. Aparta, ahora me voy a hacer fotos. Vamos a punta uno. Uy. Qué sorpresa, mi querido monstachín. Volvemos a encontrarnos. A ver, la puerta de abajo se puede abrir. Yo pensé que era... Una... Una barra o algo. Esto es fabuloso. Mira, Mario. Están celerando un combate. Se acabó la diversión. Llega tu hora. Qué patético. No me ha servido ni como entretenimiento. Entrenamiento. ¿Creías que por fin podías derrotarme? Un gusano como tú nunca podrás vencerme. Que te sirva de lección. Bien hecho, campeón. ¿Qué nos puedes decir acerca de este combate? ¿No es este combate? No me da a reír. Pero si son todos unos patanes de tres al cuarto. Es que no hay nadie que pueda hacerme frente si lo hay. Le espero. Veamos quién es el verdadero campeón. Los aficientes deberían quedarse en casa jugando al Super Smash Bros. Soy el número uno. Soy el campeón. Ahí está. La estrella. Mira, el cinturón del campeón no es un cristal estelar. No hay duda. ¿Es un cristal estelar? ¿Cómo lo ha llegado hasta ahí ese lugar? Preguntarse. No podemos robar el cinturón del campeón. Debemos pensar en algo. Luchar en el campeón. Eso es. La mejor manera de conseguir el cinturón es convertirse en el campeón. Bien. El primer paso es hacerse luchador. Qué emocionante. Vamos a ver el responsable. No hay nada como gritar para liberar el estrés. No deja de pasar. Me gusta la lucha. Los domingos por la tarde son lo mejor de que se actúan así. ¿Y tú lo dices? Vamos a ver. Al más la lucha hay que entenderla. Aquí no puede ser. Es el... El teo traje a la derecha es el... El guardaespaldas de... Vea el otro. Vea el otro. Vamos a ver aquí. Mmm... Aquí también hay, eh. ¿Cómo? Si quieres convertir en luchador está bien. Entonces tienes que hablar con Leonardo. Realiza los combates. Ahora está en su despacho. Puedes pasar. A ver. Esta es una entrada del personaje en unas instalaciones. ¿Y dónde está Leonardo? Esta es la sala de luchadores de segunda división. No sé. Esto permite la entrada. Vale. ¿Cómo que quieres convertir en luchador? Muy bien. Puedes pasar. Leonardo está en su despacho. ¿Quién eres tú? ¿A qué has venido? ¿A mi despacho? ¿Acaso no sabes llamar antes de entrar? ¿Qué quieres convertir en luchador? Oh, siempre viene bien un poco de savia fresca. Este combate se dan cita a los luchadores más fuertes y poderosos. Me preocupa que algún fontanero le pueda aceptar la preparación para este oficio. Pero bueno. Si quieres probar los bienes del éxito, esta es tu gran oportunidad. Vale. Oye, eres ambicioso. Eso me gusta. De cierto modo me recuerdas a mí cuando era joven. Que yo no me arrugueé ante la diversidad. Le eché a gallas y me convertí en campeón. Allí estoy retirado y con el dinero que he ganado puedo llevar una herida sin preocupaciones. No me quejo. Tuve un sueño y conseguí convertirla en realidad. Lo más importante es tener ilusión. Tener ilusión puedes hacerle a todos tus sueños. ¿Has comprendido? Vamos, ven conmé. Un perrito ahí. Esta es la albans. Veo un v-advans. Veo un v-advans. Veo un v-advans. Veo un v-advans. También ganarás una fortuna, por supuesto. La rey equipamos. Que va a ser padecer. Esta es la sala de los otros luchadores. ¿Qué te parece? No es tan impresionante pero es un sitio agradable. Yo me preocupo mucho por el bienestar de los luchadores. Bien. Si igual ya sabes que campeón solo hay uno. Y que materia de título requiere esfuerzo. Y que ese esfuerzo requiere nuevos desafíos. Pero puedo sentir como se ha despertado en ti el espíritu luchador. No te preocupes de que serás el campeón. Te lo garantizo. No te preocupes de que serás el campeón. Por la competencia de luchador deberás firmar un contrato. Esta es solo un trámite. ¿No puedes echar una firmita? Vale. Perfecto. Te llamas Mario. Un buen nombre pero para ser luchador necesitas un nombre con más gancho o más garra. Veamos. Eso es. Ya lo tengo. Será el Gran González. Tiene garra, ¿verdad? No hace falta que me lo agradezcas. Tengo un talento natural para los nombres. El día eres el Gran González. Quiero ver tu fuerza. Bien. Ahora ya eres luchador. Elisa puedes venir un momento. ¿Me llamas jefe? Ese es el Gran González. A partir de ahora hoy forma parte de nuestra plantilla. Puedes conducirlo hasta la sala de los luchadores. Como usted manda. Tú ven conmigo. Pero aquí peleo con Cupsi o con los compañeros, ¿no? Un poco de trampa. Aquí eres uno de nuestros luchadores. Tengo que decirte una cosa. Tendrás que hacer todo contra ti, diga el jefe. Según tu contrato no puedes abandonar el torneo sin el permiso del jefe. Hay más reglas pero ya te las esperaré en otra ocasión. Estás en la segunda división. No lo he enseñado, ¿eh? El día de ahora este será tu lugar de la SEF. Quedrás como luchador de segunda división. Si no te gusta este cuchillo tendrás que hacer peritos para acceder a primera división. ¿Dónde quieres luchar? Accede a este ordenador. Es decir, te decirá cual sea tu complicante y no podrás negarte. Te explicaré cómo funciona. Ponte del ordenador pulsada para acceder a la información y elige el combate oficial. Vale. Ah, pero lo voy a explicar ya. Hombre González, ¿tienes que luchar? Esto está bien. En tu debut te presentarás a los Gombula B. ¿Estás mal para empezar? Seguro que tienes dos rivales para ti. Está bien para cambiar el ambiente y tendrás que saludar al público al menos una vez. No es alguna duda o pregunta. Buena suerte y haz por todas. Para que ya sabes si coles tu rival, espera aquí hasta que te conduzcan al ring. Ganaré el primer que consigue dejar sin PC al componente. Al subir puestos tendrás que luchar con oponentes que estén por encima de ti. Si pierdes un combate contra un rival y que estés por debajo de ti, bajarás de posición. Pero la victoria no solo es todo. También tendrás que cumplir a la rajatabla las indicaciones que te da el jefe. Es cierto que has saludado al público al menos una vez. Si haces lo que dice el jefe, te dice que podrá enfrentarte a luchos de categoría superior. Cuando llegues el puesto 11 se te dará la oportunidad de ascender a la primera división. Las reglas básicas. Muy bien. Espera aquí hasta que venga la punta. Voy a crujir. González, llegó la hora del combate. Sígueme. A mí dos cartes. Que se ve bien. Viene rápido. Viene súper rápido. Vamos allá. Bueno, yo soy el 5, la verdad. Yo soy el 2. Así que vienes muy bienvenidos a este marco incomparable. A mi izquierda tenemos la pasión de la fuerza de la furia desbordada. Gombula V. Gombula V. Es el 5, ¿no? Que se enfrentará al Gran González de nuevo y el prometedor luchador. Que dará mucho que hablar. ¿De quién animáis? ¿Alguien anima vais a enfrentar este combate? Nosotros siempre salimos a ganar. ¿Dónde esté ese González? No nos gusta que nos hagan esperar. Es que no saben que la vitrevia es un grado que falta de respeto. Llama a una ambulancia porque después de nuestra clase de modales, el Gran González, como se llame, va a necesitar un descanso muy largo. Aquí le tenemos, damas y caballeros, con ustedes, el Gran González. El novato muestra mucho, muestra mucho valor haciéndonos esperar. Le explicamos brevemente a González las reglas del combate. ¡A por él! Ya está. Eso es la regla. ¡Toma! ¡Qué tramposos! Mire que atacar antes de que suena la campana. Vamos, vale, le daremos su merecido. Le enseñaremos el respeto. Es nuestro regalo de bienvenida. Deberías estarnos agradecidos. ¡Vamos! ¡Vamos, le doy menos una vez! ¡Qué cobs al otro! ¡Está hecho cobs, eh! ¡Oh! Y tres para el Gran González. ¡Qué garra, qué fuerza! Preguntémosle a qué le ha parecido el combate. Han comido. Un gran combate. Esperemos que el próximo uno de los dos aplaudes. ¡Has de un nuevo héroe! ¡Debo salir fuerte aplauso a Gran González! ¡Has de un nuevo héroe! ¡Has de un nuevo héroe! ¡Debo salir fuerte aplauso a Gran González! En lo que nos encuentran los dos de los dos! ¡Aquí tienes tu dinero! ¡5 monedas! ¡Oh, bebe! ¡Millardo! ¡Para haber cumplido las condiciones de la adversificación! Aquí hay que luchar de nuevo, elige combate y en verdad Ya podrás ver la posición de Copas En el próximo momento podrás moverte libremente por este lugar Hasta luego ¿Y cómo recuperamos los puntos de vida y todo eso? Hola Partido, ¿qué te ha parecido tu primer combate? Soy Makokopa, a partir de ahora compartiremos la habitación, encantado Espero que lleguemos a ser buenos colegas Esa bomba loca Es un placer, ahora que nos conocemos te daré un consejo Como te ha dicho Telisa, debes seguir las indicaciones del jefe No lo debes, no subirás posiciones incluso aunque ganes el combate Los consejos de bomba loca son bastante útiles, presta la atención Son bastante útiles, son muy útiles Es extermerario Encantado, no suena estar mucho por aquí, pero sí me encuentras fuera de Amontoke Si descartas de la cama podrás recuperar P.E.C.E. y P.E.P.E. ¿Por qué a diferencia de la cama del campeón no podrás recuperar P.E? ¿Quién de nuestra cabeza dura? Me gusta jugar a cero, amigos Bueno, no es un tipo de trato fácil Son todos los tucumos de habitación, si quieres algo no tienes más que avisarnos Olvida, dentro de poco me tocará luchar contigo, será un placer O sea, eres un novato entonces Vale Vale Voy a desganzar esta vez de ir a combatir, es un mega congratula, veamos a tus próximos rivales Reserva y copas Te recuerdo que debes utilizar las ideas especiales al menos una vez A ver al público tus ataques más devoladores y espectadores buena son Vaya, vaya, parece que se ha llegado la hora De verlo en las caras Creo que es lo mejor de nosotros, yo pensaba que es un buen espectáculo Vamos Vamos Presentaciones ya, tío, por favor, vamos clientos Bueno, si combate el gran gozo de la Z del ring se enfrentará a la violencia irracional y desmedida de reserva y copas Muy bien Vamos, demuestra a mí lo que sabes hacer Empieza el combate Adelante Me he hecho un especial, ¿no? ¡Book! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la piel! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Bof! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vale Vale, los puntos se salen en un puntito por cada combate Y autores para Gran González ¡Ganamos! Yo estoy en 6 monedas Estoy 18 Recumplido las noticias, ha subido la clasificación Tiene nada que decir Me marcho ¡Vamos! ¡Has hecho nada mal! ¡Acepto mi derrota! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! Para comprar algo así que lo compremos A mi puntilla, ¿no? ¡Vamos! 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 Además el combate Adelante Qu怎 Bueno, para Mario separation para el tres 험 ro es para gran gonzález se hace vuelta gonzález me gustaría tener tu suerte me he dicho que no entras en los lugares restringidos como luchador de descubrir las normas pensé mejor que dejes de seguirme me pones nerviosa y no lo haces caso pues vale que te larguen de aquí me has entendido bien temerario que ha pasado este nuevo temerario ha vuelto a pillar me pasa a tipo de serra de lista no le gusta a nadie pero por qué no lo sigues a todas horas y no lo sigo a todas las horas en fin voy a darme un paseo una vez hacerlo el pavo me voy a seguir en eso vamos a lo que vamos los tres mosteletos los peces no puedo usarlos vale vamos a hacer corto combate bueno para todos y todos para uno de los tres mosqueletos no debo entorpecer no debo entorpecer el compañero causar tampoco no puedo usar compañero no debo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, es puta gran! ¡Estás enrollado! ¡Es el más ambicio de todos los luchadores que he visto! ¡Sigue así! ¡Tienes madre de campeón! ¡Viviar! ¡No es nada! Parece que alguien ha pasado gravemente herido y lo llevan al hospital En fin, ¡caja! ¡Es el oficio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa de Meloria? ¿Qué tal? ¿A dónde encuentras? Yo ahora mismo estoy buscando información, por cierto, de las siete misterios del coliseo. En este lugar circulan varios gobiernos, uno de los más extrañosas que uno de los siete misterios del coliseo. Precisamente estoy investigando el tema. Es que te hable de los siete misterios del coliseo. Leorador utiliza. Leorador es un tipo de los más vistios, a pesar de tener más de 60 años, no nos aparente que está sometido a un entrenamiento muy severo. Pero Telisa también puede circular en inquietudes, rúmulas a veces desaparecen sin dejar rastro. Muchos han visto a Telisa entrada en los servicios y no volvía a salir. ¿Cómo? ¿Que son inquietantes de los autores espían a Telisa? Pues tienes razón. He escuchado algo más. Vale. Es que yo no creo que en esos siete misterios serán simples rumores. No sé cómo explicar. Hay alguno más sospechoso en todo ello. Por lo que resolveré todos estos misterios. Y es que te cuente algo sobre ellos, no tienes más que ir a un misero. ¿Qué es eso? Lo pelear. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo pelearmos. Vamos a ir peleando. ¿Qué es lo que pasa? Vuestras amigas Una de esas especiales nadar, madre Una cabeza pensante y dos brazos ejecutores, los tres amigos Sin habilidades Te heces El chico Octavio Se haces un paño Tienes un paño Tienes un pañado Tienes un pañado Tienes un pañado Tienes un pañado Sustos asi Tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No sé si voy a usarla. Estamos muy puestos de mares. Bueno. No sé si no nos va a costar, nos hemos quedado super tocados. Pero todo poops. En el puesto de perritos calientes de ciudadano ya tienen un nuevo plato. Se trata de un perrito caliente y un nuevo picado de la isla. La banana. Dicen que al comer uno de esos perritos durante un combate te ayuda a regular el pece y el pece. Si habrá problema alguno. Pero podemos salir. Vamos a salir de aquí. Clip está llegando a Primera División. A ver en este capítulo. Antes de... Ver nada. De salir fuera. Ahí va más. No puedo usar el martillo. Vale. Que me narices conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostia! ¡Gracias! Se tiran, errores se tiran ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no podemos usar el salto en este combate. Vamos a ver. La fuerza herculea, la dureza del diamante, los van de cráneo. Acá no estamos en menos de canto gallo. La fuerza herculea. No sé, pero se me lo falta. Vale, vamos a seguir, a ver si puedo grabar este de los combates y ya está, pero es que se le va. A ver, cumplido las mediciones, ha subido el gran situación. Vale. Se ha ido ya, ¿eh?, tanto en tu vida. Es bombásticos. Una de las habilidades de un compañero. Bombásticos. Vamos. Punto de estallar los bombásticos. Estamos a punto de explotar. Empieza el combate. Vamos. 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 ¿Habrá pasado algo a la copa por retirarse? ¿Habrá metido a algún lado o lo han dejado descansar tranquilamente? ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡Pasa la clasificación! ¡Se puede cambiar! ¡Muchas! ¡Toma! 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 El número 10, los hermanos Tachuela. Quiero hacer la primera división imparable, espero que mucho de ti, no debo dejar más. Está mucho de este combate, deberás usar al menos uno de los videos de un compañero. Vale. Venga, Cups, vamos a primera división. Adiós, chicos. Os dejo en este cuchitrillo. Y como quinta final se consigue ganar el combate, el gran González puede convertirse en uno de los luchadores de primera división. Aquí le tenemos el implacable, el castillador, el gran González. Qué bueno. Dinos, González, ¿cómo te encuentras hoy? Estupenda, Bet. Pero bueno, si te dé con ganas. Les presento un rival muy fuerte, en palabras de González. Los próximos rivales son morralla para mí. No, reduciré al absurdo. Eso no hay que luchar. Tienen nada que hay que tener para luchar. Esto como sería. Ah, más vale que se vuelvan a casa como una mamita. Nuestra encaracen bastante fuertes. ¿Cómo? Hay que tener mucho valor para soltar esos muros. Estás subestimando y lo vas a pagar con una temporada en el hospital. Ah, si alguien tiene que volver a casa. Eso es una mamita. Ese serás tú. Venga, dejadlo ya. Haremos que se arrepienta dolorosamente de habernos desafiado. Estamos completamente acorazados. Pero afilados, pincho. No es lo que hagas. Tus patéticos ataques no se obtienen ningún efecto. Está sacado, gusano viejoso. Empieza el combate. Chicos, no le pasamos la primera división. No por ellos. Es inútil. Os demuestro en los concretos. Es que no os estáis. Vale. Partido de remoto. No le han hecho nada. No le han hecho nada. Super de CS y he perdido tres puntos. Partido de remoto. No le han hecho nada. No se dan ni cosquillas y se estén corriendo. ¡Eh, tío, pero me lo he dejado! ¿Qué hacemos con estos juegos? ¡Mierda! ¡Venga, Mario! ¡Vamos a ver si me entisca hace ahí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!